¡Oh! ¡Pero qué linda mariposa! A ver si encuentro algo en el diario... ¡No! ¡Mortal! ¡Mortal! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Tengo un nuevo amiguito! ¡Ahhh! Te pondré de nombre... ¡Pony! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Ay no! ¡Pony! ¡No me dejes! ¡Ya! ¡Deje ese bicho! ¡No era un bicho! ¡Era Pony! ¡Bua ya! ¡No sabe lo que me pasa! ¡Azó! 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 ¿Qué te pasó? ¡Conseguí trabajo! ¡Carajo! ¡Vamos, tenés que cuidar la casa del señor deformito! ¡Wow! ¡Estoy muy contento por ti! ¡Más que contento por vos! ¡Vos también tenés que laburar! ¡Vamos, vamos, vamos!